Muy buenas a todas y todas. Hoy estamos en el Parlamento Europeo en Bruselas y estamos muy bien acompañadas. Está con nosotras María González Acosta, activista de Salvar el Puertito. Bienvenida y muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros. También estamos con Pablo Vázquez, Pablo Vázquez Plasencia. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy también aquí. Y por parte de Podemos Canarias contamos con Manolo Marrero Morales. Muchísimas gracias por estar aquí, Manolo, portavoz del Grupo Parlamentario Autonómico de Sí Podemos Canarias y candidato también al Cabildo de Tenerife. También contamos con Gabriel González. Bienvenido, Gabriel, biólogo, concejal de Podemos en ADG y secretario de Sociedad Civil de Podemos en Canarias. Así que, bueno, contamos con una mesa de lujo porque hoy tenemos una delegación de activistas y de organizaciones de Tenerife que están defendiendo el puerto de ADG, un espacio amenazado por un macroproyecto turístico de lujo que ha puesto en alerta a la sociedad canaria. Una alerta que estos días han podido traer aquí al Parlamento Europeo reuniéndose con diferentes europarlamentarios y contando de primera mano a la Comisión Europea y a los diferentes grupos políticos cuál es la problemática que se está viviendo hoy en el puerto de ADG. El proyecto al cual le llaman Cuna del Alma, que a nosotros nos gusta más llamar Tumba del Alma, es un proyecto que consiste en construir más de 420 villas de lujo en el último reducto de Playa Virgen del sur de Tenerife. Situado, además, entre dos zonas de máxima protección ambiental, una zona de interés turístico, pero de interés sobre todo medioambiental, científico y protegido por la red Natura 2000. Un enclave donde hayan también, donde viven especies de gran valor, como son la viborina o la tortuga boba, entre otras muchas, y donde además hay también y habitan yacimientos arqueológicos. Este macro proyecto ya ha sido paralizado actualmente dos veces por el gobierno canario y desde luego ha movilizado muchísimo a la sociedad canaria. Ha sido paralizado por haber destruido varios de los restos arqueológicos que se han encontrado y porque también ha habido aparición de nuevas especies protegidas que no se habían tenido en cuenta en la zona. Así que, bueno, pues me gustaría preguntaros bajo vuestra propia experiencia cómo hemos llegado aquí, cuál ha sido la andadura para estar hoy en el Parlamento Europeo y cuál es la situación ahora mismo del puertito de Arege. María, si quieres empezar. La verdad que me lo dicen hace seis meses que íbamos a terminar aquí y no me lo creería. Esto, bueno, en realidad empieza en julio, ya hace, pues, para un año vamos. Y, bueno, como tú bien decías, estamos hablando del último reducto virgen, que queda la última playa virgen que queda en el sur de la isla. Las islas están completamente turistificadas, sobre todo cuando nos referimos a Tenerife y a Gran Canaria, sobre todo la zona sur y la zona, pues, que es de la costa, ¿no? Evidentemente, ese discurso que estamos acostumbrados los canarios y las canarias, bueno, y no solo nosotras, sino el resto del mundo, literalmente, a escuchar que cuentan con un paraíso de 365 días de sol y playa y que pueden hacer lo que les dé la gana, ¿no? Pues, bueno, nos encontramos con que una empresa, además de inversión extranjera, de inversión belga, decide hacer 420 villas de lujo en lo único que nos quedaba ya virgen, lo único que podíamos disfrutar, además, como estabas diciendo tú, es una zona protegida por la red Natura 2000 y que parece que esto les dio absolutamente igual. Pues, bueno, después de denunciar esto en las instituciones y ver que la cosa seguía para adelante, no con nosotras, sino con ellos, en la construcción de estas 420 villas, no nos quedó de otra, literalmente, que acampar allí y, bueno, han sido cinco meses en los que hemos estado, pues, diferentes colectivos, en concreto hicimos como una especie de unión y hicimos salvar el puertito, que nosotros siempre decimos no es solo salvar el puertito, es toda Canarias, en realidad. Y, bueno, durante esos seis meses hemos sufrido agresiones, las personas que íbamos frecuentemente allí, nuestra vida cambió por completo, es decir, ya no teníamos lo que teníamos antes, ya no teníamos universidad, ya no teníamos una casa con nuestros padres y con nuestras madres, ahora teníamos una acampada y teníamos una pala. Una noche a las 4 de la mañana deciden agredirnos, deciden quitarnos las palas, también sufrimos agresiones por parte del ejecutivo, de la directiva de Cuna del Alma y, bueno, esto al final desencadenó en que la población canaria, además de forma masiva, no te hablo de un sector minoritario, no, la respuesta que tuvimos fue masiva y fue de apoyo completamente, de repulsa, no, fue ese sentimiento de repulsa, de ver esas imágenes de qué le están haciendo a estos activistas que lo único que están haciendo con argumentos, además, nos tacharon de perros flautas, de vagos, de gamberros, nos dijeron de todo y al final demostramos que nosotros hicimos ese trabajo que no hicieron los técnicos del Cabildo, que no hicieron los técnicos del gobierno de Canarias y que éramos gente formada, sobre todo contábamos con geógrafos, contábamos con biólogas, contábamos con historiadores, con historiadoras, entonces, bueno, demostramos que dimos un golpe ahí a nivel institucional y que dimos también en el cuerpo a cuerpo, ¿no?, porque estuvimos allí esos 5 meses y medio aguantando vejaciones, insultos, agresiones y hasta, bueno, que finalmente logramos la paralización cautelar y creo que por eso este es el motivo por el que estamos aquí, porque es una paralización cautelar y nosotros ya creo que hemos demostrado que tiene que ser ya una paralización completa y que esas 420 villas pues no se tienen que construir, no se tienen que construir ni ahí ni en ninguna zona allá de Canarias porque es que no cabe, estamos recibiendo 500 millones de turistas, es decir, vivimos ante la turistificación, gentrificación y estamos echando a los residentes, a la gente local a que se vayan a otras zonas que ni siquiera pueden pagar el alquiler porque esto invita, ¿no?, al final compite tú con 15 millones de turistas que vienen con un poder adquisitivo muy superior al que tenemos en Canarias. Agresiones, nombras agresiones, una contestación prácticamente violencia, violenta ante algo que hacéis que simplemente es denunciar una realidad, denunciar que se están incumpliendo directivas y leyes que nos hemos dado todos para proteger nuestra biodiversidad, ¿no? ¿No es así, Pablo? Sí, exactamente. Y como dijiste antes también, pues además de las especies protegidas que no constaban en los registros de la obra, que además no tuvo evaluación de impacto ambiental, pues también había yacimientos arqueológicos guanches que fueron algunos destruidos totalmente, de gran valor. Y bueno, lo que nos mueve aquí en concreto es que después de estudiar detenidamente las normativas europeas con respecto a la conservación de hábitat de la red Natura 2000 o de especies de interés comunitario, etc., pues hemos llegado a la conclusión de que pensamos que al menos tres normativas de la Unión Europea se han vulnerado por la falta de una evaluación de impacto ambiental que ya ha sido demostrada porque hasta el propio gobierno paralizó la obra ya una vez debido a esa falta de evaluación ambiental. Y luego además, pues que se ha infringido, se ha destruido parte de hábitats que están protegidos por las... porque son de interés comunitario, ¿no? Entonces, pues, por ahí pensamos que podemos tirar y presionar lo suficiente como para conseguir la paralización definitiva. Y bueno, ya hoy la verdad que venimos con mucha felicidad porque después de reunirnos con el... Con el... Con la policía. Sí. Pues, que teníamos mucha felicidad porque lo que nos han dicho es que, pues, de alguna forma, que esa evaluación de impacto ambiental era necesaria y que no realizarla, pues, infringiría precisamente estas normativas de la Unión Europea y pensamos que es un empuje muy grande a esto que queremos conseguir, que es la paralización del proyecto de cuna de almas. Que, vamos, que la comisión viene a decir que la movilización que hubo en la sociedad canaria tenía razón, ¿no? ¿No es así, Gonzalo? Que ahora se dan esas paralizaciones temporales y ¿crees que estará tomando nota las administraciones canarias? Espero, espero que sí, a las administraciones canarias y a la administración local toda esta movilización y este trabajo desde los colectivos la ha pillado totalmente por sorpresa, la ha pillado con el pie cambiado. El alcalde de Adeje es un alcalde que lleva ya más de 30 años y no está acostumbrado a la contestación social y la sociedad civil organizada ha podido demostrar por sí misma que cuando lucha, cuando tiene un objetivo común, cuando tiene un objetivo firme, es capaz de organizarse, es capaz de rodearse de personas muy valiosas que saben poner su cuerpo, poner su vida, que la han puesto en riesgo y además sacar un trabajo técnico con un rigor totalmente correcto, un rigor que les ha permitido poner en jaque a los especuladores, poner en jaque a esas personas que no piensan sino en su propio enriquecimiento y que no reviertan los beneficios del turismo en la sociedad, poner en jaque también a esos políticos que no les ha importado o que por omisión hayan permitido que se les hayan tirado las palas encima de la ciudadanía y eso lo ha permitido en este caso el alcalde de Adeje, don José Miguel Rodríguez Fraga y como poniendo un pie en unas calles y otras en las instituciones pues se logran parar cautelarmente este tipo de proyectos y esperemos que esta paralización sea definitiva. Estoy bien, Manolo, conoces este proyecto desde hace años, ese intento de alguna manera de destrozar lo que es de todos, es la biodiversidad, el medio ambiente pero también con un modelo de precariedad muy concreto. ¿Cómo es la situación que estáis viviendo ahora? ¿Cómo la ves tú? Yo concretamente hoy me siento muy orgulloso de estar ante la Comisión de la Unión Europea, de podernos haber reunido grupos de gente que son los verdaderos protagonistas, es decir, porque aquí la gente que estamos en las instituciones y que también nos hemos sumado a este asunto, nos hemos sumado por conciencia ciudadana y porque estamos en las instituciones para darle voz a aquellos que muchas veces no tienen voz en las luchas contra el poder en Canarias y en otros lugares, es decir, ese es el papel que desde mi punto de vista hemos jugado en el Parlamento, hemos jugado en otros lugares, pero los verdaderos protagonistas de esta lucha y de llegar hasta aquí ha sido la gente activista, la gente que acampó, que estuvo cuatro meses allí poniendo el cuerpo frente a las palas y la otra muchas miles de personas que salimos a las calles también en las siete manifestaciones distintas que se han hecho, unas en Adeje delante de un pleno municipal, otras en la ciudad de Santa Cruz, etcétera, o en otros lugares de Canarias. Por tanto, digamos que estamos hoy de alguna forma celebrando que la voz de Canarias haya llegado ante la Comisión Europea en un tema de alta trascendencia que es estamos debatiendo sobre el modelo que queremos de Canarias y ha quedado evidente en este tiempo, en este año de lucha, que no queremos que rechazamos totalmente un modelo desarrollista, un modelo de destrozo del territorio, un modelo que cuando se inició la cuestión en los años 60 pues parecía que venía el maná y a conseguir trabajo y demás y parece que la conciencia medioambiental en aquellos momentos no era tanta. Pero con el paso de los años hemos visto como la población canaria ha visto retroceder sus derechos en el sentido de que sí ha conseguido lugar en el turismo, en el trabajo en el comercio, en el principal motor de la economía, pero un trabajo precario, no tiene derecho a tener vivienda en los lugares más próximos a su trabajo, con unos altos índices de movilidad dentro de islas como Tenerife, alta carestía de la vivienda, expulsión de la gente dentro de las ciudades y sobre todo destrozo de lo que significa el territorio que es nuestro mayor valor respecto a la preservación para generaciones futuras. Es decir, por tanto, el que la Comisión Europea hoy, las tres personas que estuvieron en representación de la Comisión Europea en la mesa en que tú estabas también, haya señalado y haya dicho hace falta hacer declaraciones de impacto ambiental y haya dicho el Estado español y los gobernantes de Canarias, es decir, Gobierno de Canarias, Cabildo y Ayuntamiento tienen la responsabilidad de aplicar la legislación española y la legislación europea. Creo que ha trasladado unas responsabilidades muy claras, lo cual nos satisface mucho porque ya lo sabíamos, pero ahora tenemos además el respaldo de autoridad de la Comisión Europea. Pues sí, yo creo que es muy importante acabar con esa impunidad, en esa impunidad de muchas veces el poder, en este caso la promotora de segunda casa de Adeje, pero tenemos no solo proyectos en Puertito de Adeje, tenemos el circuito de motor, tenemos Dreamland, tenemos Chirasoria, tenemos Euro Resort, el hotel, ejemplos del hotel de las Dunas de Corralejo, el hotel de Tejita, son solo algunos ejemplos de los ecocidios que tristamente son muy conocidos en las Islas Canarias y que ponen precisamente en riesgo también todos los ecosistemas, las zonas protegidas y lo que es nuestra tierra para vivirla. Y yo quería preguntaros, ¿por qué hay tantos casos así? ¿Por qué en Canarias? ¿Y qué deberíamos de poder hacer para poder proteger ese patrimonio natural histórico del archipiélago? Yo por suerte o por desgracia he podido estar en Chirasoria, he podido estar en Dreamland, el circuito del motor, que es algo que en realidad no llegas a entender porque por ejemplo el circuito del motor ves la inversión de millones de dinero público que supone, mientras que a un par de metros de ese circuito, de esa planificación del circuito del motor, hay un hospital que, si me pueden corregir, pero es que se lleva intentando hacer hace unos 30 años el hospital del sur, cuando vemos que la urgencia está completamente colapsada, que a esto de que esté colapsado le sumamos esa masificación que hay y que los servicios evidentemente terminan colapsando. Entonces no te explicas cómo el circuito del motor sí, pero el hospital del sur de Tenerife no cuando es una necesidad de primera. Y esta cantidad de proyectos, al final siempre hemos seguido ese discurso de que Canarias sirve realmente como para complacer a estos que vienen con un poder adquisitivo mayor y que la gente que es de allí, y además gente con un umbral de pobreza que cada vez crece más, de hecho, esa gente parece que no tiene derecho a nada, no tiene derecho a esa sanidad, no tiene derecho a educación y no tiene derecho a muchísimas cosas más. Entonces, claro, se presta, es verdad que el clima en Canarias se presta a este tipo de macroproyectos, pero es como no se puede más, o sea, no lo podemos consentir más. De hecho, esta vez se resurgirá ahora. Yo no conozco ahora un caso en Canarias que se quiera hacer una construcción y que ahora la gente, después de lo de cuna del alma, no salga a la calle, no quiera plantarse delante de una pala, no discutan con la autoridad competente, no se planten en un cabildo, y es como, pues al final ves que esos seis meses que estuviste ahí en una pala han servido para el resto de macroproyectos que realmente hemos, o sea, eso está demostrado que esos macroproyectos no nos están generando riqueza de ningún tipo, y yo creo que esa también es como un poco la espinita que tiene la población de cómo me estás vendiendo todos estos macroproyectos que lo único que estás haciendo con ellos es ofrecernos trabajos súper precarios, porque son realmente precarios, son trabajos además en hostelería, no hay diversificación en la economía, simplemente es esa industria turística y es una industria turística que ni es sostenible, ni es respetuosa con las condiciones laborales, y es como, pues mira, ya la gente llegó a la conclusión de que mira, no podemos más, y encima ese colapso medioambiental que también vemos de que vas a la playa y tú no sabes si de esa playa, de ese mar, de esas aguas, vas a salir con una hepatitis, vas a salir con E. coli, no lo sabes, o sea, no tienes ni idea, entonces ya no solo estás poniendo en riesgo tu salud, sino también ese día a día y esa precariedad laboral que al final estos macroproyectos a lo que nos conducen es precisamente a esto, y yo creo que ya por fin ese debate de sol y playa ya no se lo están tragando, porque evidentemente llegó un punto en que nos teníamos que dar cuenta que teníamos que colapsar y ya ese discurso no existe y ahora estamos rebatiando el contrario, de mira, estos macroproyectos en realidad lo único que me está generando es pobreza y no solo eso, al final cuando estas personas vienen no hay una ley de residencia, no hay una ecotaza y es como, vale, no podemos, encima, ¿cuántos millones? Es que si me lo puede decir Manolo, ¿cuántos millones estamos perdiendo cuánto dinero por no tener una ecotaza? Entre 300 y 600 millones anuales. Es que es como una situación súper surrealista, ¿no? Está claro, ¿no? Pablo, al final, como decimos, este modelo de proyectos colapsa y colapsa con la vida de los jóvenes que ya es difícil en todas partes, en toda España, pero además en las islas y además en Puertito de Adeje habla mucho de la precariedad que conlleva estos proyectos como señalaba María y las dificultades también de acceder a una vivienda para precisamente eso, vivir y no que sea solo una vivienda de turismo hacia afuera, ¿no, Pablo? Sí, o sea, no sé, en general diría que o sea, mi generación ha nacido y se ha criado entre crisis, solo conocemos las crisis del 2008, luego la otra, el COVID, luego la... Y en general como que al menos hablando por mí, pero creo que hablo por muchas personas que tenemos un dolor muy grande, como que estamos pagando el pato de unas generaciones anteriores a la nuestra que han vivido sin pensar en lo que iba a pasar con la nuestra y vemos un futuro en el que pues no tenemos ningún tipo de proyecto de vida porque económicamente se nos priva de los recursos necesarios para ello porque los trabajos que hay no te lo permiten. Un sistema político, jurídico de leyes que nos priva de la soberanía de los propios recursos de nuestra isla, de la capacidad de decidir de qué forma queremos existir como sociedad, no sé, nadie se nos ha parado a preguntar ¿tú realmente quieres vivir del turismo o no? Se nos ha impuesto y ya está y en un momento que además tanto a nivel local pero a nivel global pues a nivel ecológico estamos viviendo cambios muy grandes y la sobreexplotación de los recursos y se nota mucho, en concreto pues por ejemplo el gasto de agua que en las islas es algo muy frágil no sé, en general es como que tengo una sensación muy grande como de que nos están robando con las manos llenas y un enfado muy grande que yo creo que es compartido por gran parte de la población y en concreto la de mi generación y que no tenemos al menos por al menos de una parte de ella pues que no hay ninguna disposición de permitírselo porque porque en nuestras vidas es todo lo que tenemos y y no tenemos nada que perder porque ya ya todo está privado todo está y y por esa razón también también salimos ¿no? por tener futuro que es algo que nos falta. Ya. Macor proyectos Gabriel que muchos de ellos la gran mayoría vienen lanzados por multinacionales por fondos buitres por capital extranjero y que ese ese propio capital nunca se queda en la isla sino que va a alimentar las manos de otros pocos ¿no? Sí, exacto son macro proyectos que no surgen para el beneficio social de la mayoría en Canarias sino para que unos pocos se enriquezcan son proyectos extractivos de la riqueza en este caso de nuestra riqueza natural y de nuestra mano de trabajo pero vienen amparados muchas veces por la propia legislación tendríamos que mirar ahí la ley del suelo de Canarias o la ley de las Islas Verdes son leyes que permiten que el suelo rústico de protección se convierta en suelo rústico de reserva de reserva para la construcción de nuevas infraestructuras que nada tienen que ver con lo público podemos ver como por ejemplo en el Dreamland de Fuerteventura del cual se pidió la nulidad y es un proyecto actualmente tumbado pues pretendían construir con total impunidad una serie de instalaciones cinematográficas en la zona de amortiguamiento de las dunas de Corralejo o como en Chidasoria pues se pretende también un destrozo similar y todo esto viene pues amparado en legislaciones pero también viene amparado en una observación de la ley de una manera deficiente vale ahí tendríamos que hacer hincapié en pues como en el puertito de Adeje se dejaron pasar dos informes desfavorables del Cabildo nadie los vio o nadie le prestó atención entendemos esperemos pero si también como hay estudios ambientales que son claramente deficientes como los estudios alternativas pues no entendemos que no se ajustan a la ley todo esto está amparado pues amparando pues en una serie de proyectos que poco tienen que ver con las necesidades reales de la ciudadanía poco tienen que ver con la diversificación económica como decía la compañera María y si con ahondar en un modelo de precarización laboral en donde seguimos ahondando por el sector servicios en donde seguimos ahondando en bajos salarios y en donde seguimos ahondando en la ocupación máxima del territorio sin que se atiendan las necesidades reales de la ciudadanía como puede ser el acabar los hospitales o servicios sanitarios que requerimos porque se pueda tener pues vivienda pública para todas Manolo que más consecuencias más de este modelo nosotros hemos metido en el debate en estos últimos tiempos dos elementos que nos parece fundamentales respecto al modelo turístico uno de ellos es moratoria es decir tenemos que parar este crecimiento parece infinito porque en un territorio finito y además con unos problemas donde el 42% del territorio está protegido y luego la parte que está dedicada al turismo lo que se ha hecho son gran cantidad en muchos casos de destrozos de nuestras costas sin hacer previsión de que eso producía residuos que se hace con ellos consumo de agua que se hace con ellos aguas residuales que se hace con ellas que se termina arrojando al mar y como se decía antes con esqueriqui acolio con otro tipo de cuestiones que nos causan problemas para la salud etcétera por un lado ese asunto de la moratoria por otro lado lo que María antes planteaba de la ecotasa es decir estamos perdiendo es decir es que no cabe en cabeza de nadie el que digamos que estamos perdiendo cada año de recaudar de la gente que nos visita y cuando nosotros visitamos cualquier lugar estamos pagando una tasa turística pues resulta que estamos perdiendo en un Canarias del orden de 300 a 500 600 millones porque es que son 16 millones de turistas pensemos que cada día la isla de Tenerife aparte de sus 970 mil habitantes de derecho que están allí estamos en la isla tenemos 100 mil habitantes más cada día cada día hay 100 mil habitantes fijos durante todo el año es decir que se suma a lo que hay que circulamos por nuestras carreteras que tenemos unos graves problemas de movilidad que tenemos unos graves problemas de cuidado por ejemplo mira la población de Canarias de aquí a 17 años de 2000 que estamos ahora 2023 al 2037 esa población en 15 años 15 años más o menos pasará de un 16% de gente mayor de 60 años a un 26 casi un 25,6% de gente mayor de 65 es decir la pirámide de población que en un principio fue así y que ahora es en forma de rombo en el futuro va a ser una pirámide invertida ya es decir tremendamente una cantidad de población mayor de 65 años hay que hacer un mapa de cuidados en la isla por ejemplo es una prioridad para la gente de la isla de Tenerife que estamos atrapados en las carreteras del orden de unas 115 mil personas diariamente en nuestros vehículos en la cola consumiendo entre 80 y 100 horas anuales de nuestro tiempo de nuestra salud de nuestro dinero de tal y contaminando en los coches metidos es una prioridad que se haga el circuito del motor o será una prioridad que se solucione el tema de la movilidad por ejemplo nosotros le decimos al señor presidente del cabildo y a todos sus apoyos que son todo el resto del arco del cabildo de Tenerife que esos 50 y pico millones de euros que quiere dedicar para el circuito del motor haciendo además un destrozo medioambiental pues que lo dedique por ejemplo a empezar con eso a solucionar problemas de movilidad hay que invertir mucho más lógicamente pero que lo dedique a eso que eso sí lo necesita la población como terminar los hospitales del norte y del sur porque no se ha terminado el hospital del norte y el hospital del sur en una isla como Tenerife pues porque en el sur y en el norte de Tenerife y nosotros señalamos a las personas con su nombre hay un señor muy poderoso en las islas que se llama el señor Coviella que es dueño de clínicas en los norte y en el sur de Tenerife que es el gran beneficiario del negocio privado con la salud de los canarios por tanto ese es uno de los graves problemas y cual y si un canario en otro momento pues le daba medallas hasta el señor de medallas de oro de Canarias medallas de oro de la isla de Tenerife y no sé qué más cuando nos gusta que la población los más de 300.000 habitantes en la zona sur y suroeste de Tenerife y la gente del norte de Tenerife que pueden ser en torno a esa zona de Isla Baja y todo esto necesitan tener unos hospitales cercanos no se ha hecho porque hay intereses de negociar con la salud como los hay con la educación como los hay con los cuidados etcétera Yo creo que Manolo queda claro que no podemos hablar de uno o dos macro proyectos turísticos aislados sino precisamente de las consecuencias de un modelo de un modelo productivo que precariza la vida de la gente como estabais señalando que amenaza también nuestro patrimonio histórico del territorio y que destruye esos ecosistemas y empezabas a abrir el camino ¿hay alternativas para ello? ¿cómo te imaginarías tú tu tierra María? ¿qué alternativas podríamos dar para nuestra tierra? ¿cómo te gustaría a ti que fuese frente a este modelo? Bueno yo creo que una ley de residencia lo que planteaba Manolo la cotaza la ley de moratoria son necesarias además yo creo que es algo transversal y es decir que no puede ser concretamente de un grupo político no puede ser de Podemos Canarias es decir es un tema transversal es un tema transversal como lo es pues todo lo que conlleva el ecologismo o como lo es el feminismo es decir son cuestiones en realidad que no te afectan ya ni siquiera depende de tu clase que es verdad que no con matices pero es decir las colas de por la mañana y de por la tarde y de por la noche nos las comemos todos ya seas de clase alta ya seas de clase media y ya seas de la clase más baja es decir por eso creo que la transversalidad de este tema es como súper importante y es lo que decía o sea es que me acoplo a todas las palabras que se abre el melón o sea es verdad que es algo que ustedes llevan planteando muchísimo tiempo pero ahora por fin no hay persona que yo no escucha hablar de lo necesario que es una ecotaza quitando algún sector muy rancio del PP como de costumbre quizás coalición canaria pero es una realidad es decir yo creo que es una realidad que está aquí ya que está aquí ya porque al final lo que se está haciendo es perder dinero claro aquí también tenemos otro problema en canarias que es la patronal hotelera turística que parece que en realidad quienes gobiernan son ellos y yo me acuerdo es que el mejor caso fue el de cuna del alma porque ya parecía que no hablaban los políticos sino que hablaban los empresarios es decir ellos eran los que tomaban las decisiones y ellos eran los que ocupaban las portadas y era como pero quienes son los que gobiernan en realidad y es lo que decía Manolo también con el tema de las empresas privadas de privatizar los servicios como por ejemplo la sanidad pero es que también pasa por ejemplo con el Loro Parque es decir yo no conozco personas con más poder en Tenerife que la persona que lleva el Loro Parque además capital extranjero es decir acabar con las redes caciquiles acabar con la corrupción para meter problemas como pues lo que estábamos hablando el tema de la residencia el tema de la precariedad juvenil es decir nosotros la última vez que yo vi el porcentaje de paro juvenil que teníamos era similar al de Israel es decir estábamos los últimos en Europa y era como por favor plantéense realmente a dónde está todo este capital a dónde está yendo o sea porque aquí no se está quedando de hecho nosotros los jóvenes nos estamos yendo porque no nos podemos quedar no podemos pagar un alquiler no nos podemos independizar no podemos estudiar yo me acuerdo que creo que fue 2019 o 2020 el abandono universitario había sido de un 45% en las universidades públicas y después también el tema de las tasas universitarias digo esto porque al final soy joven me afecta y me voy a tener que ir yo también porque no tengo empleo yo por ejemplo que soy de la rama de historia si no sé ya hemos visto lo que pasa con el patrimonio arqueológico por ejemplo que se destruye entonces claro yo trabajo ya pues de historiadora evidentemente voy a tener muy poco entonces yo creo que eso es súper importante diversificar la economía y ofrecer otros puestos de trabajo que el sector de la cultura yo siempre la gente me dice no negacionista pues de que vamos a vivir si no es del turismo y es como no en realidad puedes plantear otro tipo de turismo yo de clase y siempre le digo a mis niños y a mis niñas cuando vienen con este discurso que es súper interiorizado de si no es del turismo de que vivimos profe y digo chicos y chicas está en su mano de la formación que ustedes tengan que es una formación súper complicada yo de hecho les cuento esta realidad de que no todos podemos acceder a la universidad que al final también es algo que se ha vuelto un privilegio por más que hablan de universidades públicas los costes en Canarias de hecho están muy nivelados con los de Madrid cuando nuestro poder adquisitivo es mucho menor que Madrid y que Barcelona y es verdad que es una cuestión de privilegios el formarse pero yo siempre los animo a eso porque ellos mismos pueden cambiar ese modelo productivo en realidad y digo pues mira pueden potenciar que Canarias no sea un destino de sol y playa pero tenemos una cultura súper exótica que además se dedican a exotizar muchísimo por ahí y es única en el mundo entonces el sector cultural hay un montón de artistas también que están saliendo de Canarias y además que están en la cúspide en realidad digo vamos a potenciar eso porque en realidad de Canarias se pueden sacar muchas más cosas y cambiar ese turismo se puede hacer un turismo responsable no es sol y playa en realidad Canarias es microclimas completamente vamos a potenciar eso las caminatas geógrafo y demás entonces yo siempre los animo a eso a que es verdad pues que ese discurso de vamos a acabar con el turismo no yo por ejemplo he estudiado historia y sé todos esos pasos que ha vivido Canarias de vivir del monocultivo en los 60 del turismo está esa industria es la que tenemos ahora no la podemos quitar de hecho no creo que debamos de quitarla pero si es verdad que hay que limitarla pues con leyes como la ley de moratoria y una cotaza y empezar a hablar de soberanía de la soberanía del territorio la soberanía alimentaria también y sobre todo eso nosotros mentalizarnos potenciar mucho el sector cultural que yo creo que es que Canarias es el lugar perfecto para hacerlo y a raíz de eso de un cambio de modelo productivo que no implique destruir el turismo además yo creo que esto es como como una trampa para esa gente que dice no vamos a tener que seguir viviendo el turismo digo vale podemos seguir viviendo del turismo en realidad pero yo creo que con un par de claves turismo responsable podríamos cambiarlo Pablo mi visión es un poco distinta respecto de todo este tema porque pues una de las cosas que quería decir antes de responder un poco a la intervención de María que me pareció muy interesante es sobre el tema de la cotaza y es porque como que partimos de una idea de que bueno que sale mucho dinero y se queda poco dinero y se queda poco dinero del turismo y que por eso es necesaria una cotaza pero es que o sea me parece que hay muchísimo tejido legal que está pasando totalmente se ha percibido en esta conversación y que me parece de vital importancia como es la caracterización de Canarias como región ultraperiférica en el contexto de la Unión Europea y en el contexto mundial esto que significa significa que empresas que vengan aquí a invertir pueden pagar mucho menos impuestos que una persona currela o una persona que se monte que esté trabajando de autónomo o lo que sea y también significa un montón de o sea y viene acompañado de de un montón de subvenciones a empresas que ya tienen beneficios multimillonarios de miles de millones y a su vez les damos subvenciones de dinero público que esto no se habla de miles de millones estamos hablando de navieras de aerolíneas de constructoras de hoteleras que no solamente ponemos el trabajo y nuestras vidas y nuestro tiempo y nos dejamos todo y se destruye nuestro territorio sino que además desde los impuestos que ponemos todas las contribuyentes les pagamos también las instalaciones y montones de cosas y eso o sea es un robo es un robo con las manos llenas eso 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 tiene que se tiene que hablar no podemos hablar solamente de cotaza sino también de 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 quitar todas esas desigualdades de nuestro marco jurídico que permiten esos robos que 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 es un robo es legal pero es un robo y y no hablamos de ello después el tema del turismo en Canarias cómo podemos seguir hablando de turismo cuando vamos a ver por qué viene la gente a Canarias o sea podemos imaginar el turismo sin aviones suelto la pregunta o sea vamos a ver si vienen tantos millones de turistas a Canarias es porque es fácil porque tardas pocas horas porque vienes en avión vale que es necesario para el avión diésel que se hace un bueno perdón que no sé no que se hace con un petróleo de la mayor calidad ok recordemos que el pico el pico del petróleo es decir el año en el que más petróleo se produce a nivel global en el mundo ocurrió en 2006 de aquí en adelante cada año producimos menos petróleo no podemos seguir planificando una economía que se basa en que la gente venga en avión porque eso significa dilapidar todo nuestro futuro que a algún grupo de personas le conviene un montón porque están forrando de la gente que está aprovechándose el turismo pero las personas como yo que nos gustaría vivir en Canarias el resto de nuestras vidas y tener unas vidas que merezcan la pena ser vividas pues básicamente escoger nuestro futuro y tirarlo a la basura entonces lo que a mí me gustaría ver es que se hablan de estos temas primero y de que se programa que se busca no solamente a nivel de los gobiernos sino que nos responsabilicemos también la sociedad civil que tenemos mucho poder y que busquemos una transición de un modelo energético renovable y que sea soberano esto que quiere decir descentralizado esto que quiere decir no como en Chirasoria para dejarlo más claro imposible ¿vale? porque no queremos pegarnos después de todos estos años en los que hemos estado cogidos de de donde no nos gusta de de las de las petroleras y sus intereses y las energéticas y sus intereses que compran nuestros gobiernos y compran a a todos y nos gobiernan pues no queremos eso y tenemos la oportunidad perfecta porque da la casualidad de que se les acaba el petróleo y es la hora de aprovecharlo entonces tenemos un montón de techos que están totalmente sin placas solares que se podían aprovechar y el modelo descentralizado es totalmente viable apostemos por ello facilitemos el acceso a la tierra que en Canarias tenemos un problema gordísimo porque con la gente que vamos a necesitar que no haya petróleo como lo tenemos ahora significa que a lo mejor no van a poder venir barcos como vienen ahora para sostener las vidas de la forma en que lo hacen al millón de personas que viven en Canarias y a toda la población flotante que hay a lo mejor necesitamos planificar un poco de qué forma podríamos alimentarnos sin depender de tanta energía para traer comida y otros recursos necesarios para la vida y en el modelo actual con tanto monocultivo de plataneras y en fin de campos de golf y cosas que derrochan los recursos tan valiosos de nuestras vidas en que se beneficien unas pocas personas mientras el futuro de nuestras vidas depende en que precisamente si queremos vivir en Canarias como es mi caso tengamos un sector primario fuerte que permita que podamos comer que todo el mundo necesita comer ¿vale? y que no sea un rollo feudalista como teníamos en la época de mi abuela que yo no quiero eso ¿vale? Bueno, oímos mucho desde luego ideas ¿no? de María y de Pablo Gonzalo pues eso en resumen resumen ya acabo ya pues eso que hace falta que se facilite el acceso a la tierra al agua a la energía que está en manos de muy pocas personas y sin eso seguimos siendo esclavos y no hay más si no cómo vamos a decir nada de nuestras vidas y de cómo queremos vivir si las bases de nuestras vidas están en manos de otras personas Gonzalo ¿tenemos alternativas? sí aquí ideas y pasión tenemos mucha alternativas tenemos para ganarias claro que sí esto surgió todo este movimiento social y político que ha surgido a raíz de Cuna del Alma Gonzalo Gabriel te estoy llamando Gonzalo perdóname Gabriel se me ha ido el no me decís nada Gabriel te dejamos cancheo todo este movimiento social y político que surge a raíz de Cuna del Alma surge en un municipio en concreto que es en el de Adeje porque se están dando una serie de casuísticas sociales y políticas que auspician que eso suceda lo que la gente de la acampada lo que los activistas y los movimientos sociales pusieron sobre la mesa fue el deterioro del medio ambiente fue el deterioro del patrimonio pero también pusieron sobre la mesa y es que con mil mil cien mil doscientos euros al mes la generación mejor formada de Canarias no podía vivir con unos alquileres en el municipio de Adeje con ochocientos novecientos euros esa sociedad no podía vivir el problema de Adeje en concreto y por qué surge allí es porque hay un alcalde un alcalde que tiene políticas setenteras basadas en el siglo pasado y ahí es donde se genera un clima social y político que hace que surja una serie de demandas en el municipio de Adeje por ejemplo no hay suelo para la construcción de vivienda pública el municipio de Adeje tiene un once por ciento de vivienda vacacional ¿qué se pretende? pues regulación de la vivienda vacacional puesta a disposición de suelo para tener vivienda declaración de Adeje como un municipio tensionado con la nueva ley de vivienda un modelo productivo que genere salarios dignos para la ciudadanía y por último la sociabilización de los beneficios del turismo evidentemente Adeje tiene que vivir del turismo Adeje vive el turismo es una realidad que no va a cambiar pero la sociabilización de los beneficios del turismo es algo fundamental que tiene que ocurrir en nuestro territorio para Adeje y para toda Canarias Manolo brevemente que tenemos que cerrar no ya veo ya veo es que sacó al final un debate que tiene un montón de enfrente y que no no yo estaría dispuesto a dialogar unas cuantas horas aquí en la mesa sobre estos temas porque yo creo que y sintetizo dos o tres frases nada más al régimen económico y fiscal de Canarias por ejemplo que es a lo que aludía cuando hacías la cuestión al impuesto de sociedad y demás pues hay una cuestión nosotros siempre le hemos hecho una crítica y de hecho no votamos en su momento a favor del estatuto de autonomía en el Congreso de los Diputados porque al REF le falta la pata social para que realmente no sea beneficio solo para unos cuantos como lo está haciendo ahora sino sea un beneficio para el interés social y de la mayoría en el empleo y empleo de calidad es una cuestión y después sobre soberanía y sobre posibles alternativas lógicamente es decir hay que ir por un modelo descentralizado de producción de la energía donde no sigan los contadores en manos y propiedades los mismos de siempre es decir tenemos que ser los consumidores los propios productores de la energía nosotros hemos nos hemos pasado estos ocho años en el parlamento defendiendo la democratización del proceso nos hemos pronunciado contra de Chirasoria hemos salido a las calles también y estamos estamos a favor de un modelo donde no esté en manos de Rexol de Disa o de Odeon Endesa pues la producción de la energía en Canarias simplemente cambiando de fósiles a poner aerogeneradores o a sacarla de la geotermia o a sacarla a través del mar o del viento por tanto no hay tiempo para más con este debate pero creo que sí que hay una serie de líneas abiertas y sobre todo y hay una cosa soy optimista con nuestra sociedad porque seremos capaces de salir adelante y de doblarle el brazo a aquellos que pretenden no garantizar nuestros derechos es decir privatizar nuestros derechos y yo estoy convencido yo soy muy positivo si no estuvieran estas cosas a esta altura de la vida porque creo que tenemos capacidad para doblar el brazo a aquellos que piensan que la salud que la educación que la energía que el agua que los cuidados son motivo de negocio no son motivo de negocio son motivo de derechos bueno nos quedamos sin tiempo y antes de despedirme yo sí que quería daros las gracias de verdad por el trabajo que hacéis todos los días defendiendo vuestra tierra defendiendo vuestra gente defendiendo los derechos que es de todos desde aquí desde Europa seguiremos trabajando para paralizar definitivamente este macro proyecto y para poder garantizar que Europa actúa y que protege el patrimonio y la naturaleza de las Islas Canarias muchísimas gracias y ya sabéis que estáis invitados invitadas aquí cuando queráis muy bien gracias a ustedes